es un nuevo vídeo soy mi carla 95 y bienvenidos a este nuevo increíble juego que la verdad que tiene un buen que no subo otro juego diferente al vez de minecraft este prefere y voy a traer dos juegos pero ya para esta semana y para la semana que viene es que no se lo pierden y bueno vamos a ver que no nos estáis si estáis traicionando pero vamos a ver si no dice afeita me ok ok es muy fácil afeitarlo aunque dice que no afecte ok ahí está el primer nivel y eso muy bien dice el nivel 2 dice hazme más feliz a la flor que es aquí que borrarla porque dice como que como que un que están diseñando qué es lo que tienes que hacer más de los principios aunque dice dónde está el dinero hombre pues no mami entonces el dinero es este ok ok a puntuación ahora vamos al siguiente nivel 4 y dice invoca el genio porque si lo hemos hecho ok muy bien invoca el ingenio ingenio al genio vamos al miguel vamos con el siguiente dice encuentra la mecedora meceder mecedora ahí dice mecedora otra cosa dice no les gusta comer dulce entonces como una hamburguesa una hamburguesita o ni viste usa tu imaginación así que como sepa a la del espejo yo me veo como un extraño y se asusta la naranja hay como con nosotros ya 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 les quería comentar antes de seguir con este vídeo les quería comentar que muchas gracias por llegar a estar aquí conmigo a los 270 ya somos 274 suscriptores y pues sigamos adelantando los 280 ya que ya que llegamos a los 280 llegamos a los 300 suscriptores y a lo mejor haremos un indirecto ya se difiere de este de minecraft muchas más cosas que ustedes a vosotros se les ocurra nada más díganme en los comentarios yo lo haré cuando llegamos a los 300 suscriptores más aparte el especial se les va a currar un chingo a los especiales que no se lo pierdan a ver dice dale un toque moderno o haya dije chingas están en cuanto a un toque moderno ok 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 no hay ni idea a ver ya dice haz la cama ok hola chaval ok ok he encontrado a su amante con un puerquito dice que le pasa a la moto pues está atrás de unas rejas no tras de unas vallas creo no hay ni idea de una podadora ok ok una podadora elimina el olor ok hay que eliminar el olor no hay que serpiente también asusta el zorro no hay que serrro no hay que serrro no hay que serrro ay está el perro ostras mejora la pista eh señora ay yo ni yo ni había su y se realiza una cirugía y queda también ay ya tiene un... ya vamos a afrontar no me acuerdo espejito espejito dime quien la más fea la ex a... eh... ajusta el foco que no asusta el foco asusta el foco ajusta el foco es que mira no soy bueno ni... ni trabaliendo encuentra el árbol de navidad pues aquí debe estar el árbol de navidad no está nuestro... está nuestro producto ah! ya es Godzilla navideño jajajajaja perdón si no subo videos así porque no he podido subir videos porque he estado mal y entonces espero que me comprendan porque la verdad estoy un poquito Dañado de la garganta De por si no puedo grabar las voces De los personajes Ayuda a encender la consola Ay ya Y ya ponen todavía Voy a poner ahí a hoja Cumple su sueño Ay ya yo pensé que era la lavadora Ayuda a escuchar la música Ay cabrón Ayuda a escuchar la música No sé Cómo que ayudad Pero lo estoy quitando No Ni idea Es que ya borré todo Ya borré todo No vamos a dar una idea A ver Tengo que conectar la internet Porque Cómo me caiga No digo internet Pero Please agárrame A ver Vamos mientras que Ya Ah ya Ostras Yo borrando todo Vale Madre ¿Dónde está el alien? Pues el alien Para aquí Ah ya El alien Este Está una Es en eso Que no sé ni producción Que enciende la La consola Enciende la consola Ah Es un juego Ayuda a ver Fútbol Fútbol Ayúdala a ver Fútbol Ayúdala a ver Fútbol Ok Acá hay un niño Gordito Exactamente Un niño Gordito Eso se muestra Lo que significa Haz que la chica llore Llora Borrándote Que no exista A la cebolla Dice ¿Quién necesita el cono? Pues el perro Hombre el perro No está el cono Dice Salva el toro Ah ya Encuentra El escudo Es el escudo Por aquí Ah Es el escudo Haz que El obrero Se Se Vierta Divierta Ah Ok Ok Vamos al nivel 50 Si podemos Llegar Ayúdanos Todos Con los Pues ¿Qué es el También Eso No sabe Ni Con los Que Chingados No sabe Qué ¿Por qué Si borramos Esto No No Ah Ok Que Encuentra El monstruo Es Ah Ah Quinta El El Se llama Se llama Se me olvidamos un nombre Quita los Dent Las ¿Dentes ¿Dentes? Lentes Ah Lentes Quinta los Lentes Los lentes De contacto Dientes Encuentra El hombre Lobo Pues ese Te va Todo Debe ser El hombre Lobo Entonces Entonces Encuentra La chica Ahora La lobo Suelta Los globos Pues Quita Los globos Hola No sabía Que se quitaba Ahí Ayuda A sacar Un Selfie Ah Pues el salado Debe ser Selfie Ok Encuentra El pez Globo Es que Se debe ser De ser Pez Globo Este es Un cangrejo El tesoro Una ballesta Ay 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 Ya 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 Entendí Comete Cometela Bien Cometela Bien No 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 Asusta La chica Borra Borra Ok 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 Eh Desayuna En la cama No Desayuna En la cama Ah Creo que Se quita Las colgaron Desayuna Desayuna En la cama Ah Hay que quitarle La cobija Ah Que se esconde El leñador Su 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 Ah Su Tutú El tutú Ok ¿Y el tutú? Mmm Ay Dice Que Ha Dibujado El tatuador Es un leoncito Ya no aparezca igual Pero es un leoncito ¿Qué se está escondiendo? La señora Gritando No La cámara No El señor Está rellegando La planta ¿Qué está escondido? A ver Hay una y otra forma Está escondido ¿Qué se está escondido? ¿Ya borré todo? A ver A ver Cámara Menos La señora gruñona Menos La manguera Es lo que hice No lo pude encontrar Encuentra Su moto Hasta la moto ¿No? A ver ¿Napoco es la moto? Es este Ah No Encuentra Hasta eso Ok Vamos a borrarte Esto ¿Qué? Encuentra Hasta eso A ver 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 Ok Ok Vamos Dice Liberalos Ok Vamos a tener Que quitarle Las que son Estas madres Creo que si Se hacen Con el trampelice Dice Crea una Carcasa bonita Yo creo que Aquí tal vez Lo plateado ¿No? Creo yo saber Y encontrar Algo Pero No creo que Esconda nada Pero creo que Hay que borrarla Tiene un chingo De colores Ahí Madre mía Si se escucha así Mi voz es porque Tuve que cambiarlo Porque no se escuchaba Cuando estaba editando Este video Vamos a seguir La esposa Está escondiendo algo Ok Tenemos que Borrar lo que es La puerta Y no es la puerta Y abajo Fue una Jatúbela Ala Chaval Ay Madre Dice Dale Un toque Moderno Como que un toque Moderno Y si borramos todo A ver Vamos a borrar todo No No encuentra nada Ah Ya si Ya si Ah Borró ese pedacito Y Oh Ya 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 Que Ostras Ese es el toque Moderno Ok Dice Sálvale Ok Ok Sálvale No vamos a borrar eso Ah pues Hacer un tiburón Bueno Espero que les haya gustado Mucho el video No olvides suscribirte Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Y gracias por Estar conmigo En nuestro especial 270 Espero subir Una canción Para ese especial Y pues Nada más Ni nada más Nos vemos En el siguiente video Bye Les quería comentar Que ya en el canal De Miquel 95 Se hicieron Unas par De modificaciones Ya que estaba Yo descanso Yo que estaba En formos Que las perderías De Sandy Justine Temporada 1 Y 2 Y 3 Ya se modificaron Ya lo pueden ver En el postcat